A las 8 y 37 nos acompaña nuestro invitado en el tiempo para la charla, es el secretario de Acción Política y Estrategia de Podemos Euskadi, Sergio Campo. ¿Qué tal? Unón. Unón Danorí. Imaginamos que con mucho trabajo por delante, teniendo en cuenta que estamos a un año para una cita electoral que es importante para Podemos en Euskadi y que teniendo el cargo que tiene usted estará en el meollo de la preparación de todo eso. Bueno, afortunadamente somos muchas las personas que estamos trabajando ya en la estrategia de cara a las municipales, pero bueno, también es cierto que en los últimos años, ¿qué año no ha habido elecciones, no? Parece ya que lo hemos integrado casi en nuestra rutina. Sí, lo que pasa es que ustedes ahora ya no son nuevos, es decir, ya tienen experiencia suficiente, ya esa pantalla la han pasado, supongo que han aprendido de los errores y ahora sí, ahora tienen tiempo para prepararlo. Yo me imagino que no tendrá nada que ver con cómo fueron las de hace cuatro años, que fueron casi el bautismo de fuego, pero recién nacidos, como quien dice. Sin duda, y yo creo que también se percibe una mayor solidez en todas nuestras propuestas, en nuestra forma de plantear soluciones. Y esa maduración, ese trabajo, ese camino recorrido está ahí y yo creo que se agradece, la verdad. Tienen más asentada también la organización, ya han dejado de ser noticias, los dimers, los diretes, los problemas. Por lo menos en Euskadi, no hablo de la general. En Euskadi han dejado de ser noticias y en ese sentido el trabajo que se está haciendo por parte de la nueva ejecutiva, con el nuevo secretario general, con Lander, yo creo que marca en ese sentido un punto de inflexión, un punto de aparte. ¿Están satisfechos del trabajo institucional en todas las instituciones? Yo creo que tenemos que seguir siendo tremendamente autocríticos y autoexigentes. Nosotros hemos llegado aquí para cambiar las cosas, estamos consiguiendo cosas en las instituciones, pero tenemos que hacer todavía más. ¿Pero qué es lo que hay que hacer más todavía? ¿Qué queda por hacer? ¿O de lo que se está haciendo, en qué se puede mejorar? Claro. Sin duda alguna, por ejemplo, estos años que nosotras estamos en las instituciones, nuestra prioridad ha sido lo social. Y yo creo que se ha notado. Se ha notado que en la agenda política los temas sociales han cobrado otro protagonismo. La agenda sigue estando protagonizada, fíjate, estas semanas, por cuestiones de paz y convivencia o de autogobierno, pero también, de una forma más clara, los temas sociales han abierto paso dentro de la agenda política vasca. Y yo creo que eso, en cierta medida, no en exclusiva, pero se debe también a la irrupción de Podemos, Euskadi, y creo que es algo que la sociedad agradece. ¿Y se mantiene también el trabajo en la calle? Yo creo que sí. Sin duda alguna, uno de nuestros ejes fundamentales es el trabajo con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con los colectivos vecinales. Y yo creo que nuestro día a día en las instituciones es precisamente una muestra de ello. Sin ir más lejos, el viernes pasado, en el Parlamento Vasco, ahí estábamos acompañados y acompañadas por 30 personas afectadas por un conflicto laboral en el Eustad. Bueno, pues como uno de los ejemplos. Otro de los trabajos dentro de las instituciones en el que usted tiene algo que ver es en la ponencia de paz y convivencia, no, en la ponencia de autogobierno, la propuesta de Podemos. Sí, me parece que, desde luego, visto un poco qué están proponiendo el resto de partidos, pues yo creo que nos podemos sentir contentos y orgullosos. Creo que es una propuesta que está pensada en el país, en el país del futuro, en la Euskadi del futuro del siglo XXI, y en una Euskadi que no deja ni a nadie fuera ni a nadie atrás. No deja a nadie fuera porque en este país no sobra a nadie. Piense lo que piense o se sienta como se siente. Y por otra parte, que no deje a nadie atrás. Estamos en una época de incertidumbre, estamos en una etapa en la que las instituciones europeas se ven resentidas por un Brexit, en la que el empleo y la calidad, sobre todo, del empleo es lo que más preocupa a la ciudadanía vasca, los servicios públicos, la educación, la sanidad pública. Y todo eso es precisamente el núcleo de nuestra apuesta en autogobierno, porque autogobierno no es hablar simplemente de si somos o no una nación, es, sobre todo, llegar a un acuerdo para sentar unas bases que nos permitan, como sociedad, como país, hacer frente a los retos presentes y futuros que tenemos. Y esos retos presentes y futuros tienen que ver con la economía, tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la educación. Y eso es lo que echamos en falta en otros partidos, la verdad. Sí, pero esa propuesta es una de las que están ahora mismo sobre la mesa. Lo importante es que se consiga un encaje entre las diferentes propuestas. ¿Confía en que haya un encaje suficiente? Unanimidad ya sabemos que no va a haber en esa materia, pero ¿cuál sería para usted un encaje suficiente? La gran dicotomía que ahora mismo está encima de la mesa, y yo diría que está encima de la mesa del PNV, es pacto A4 o pacto A2. Pacto A4 es lo que estamos defendiendo en el Carrequín Podemos. Pacto A2 sería un entente PNV-Bildo. En nuestra opinión no se trata solamente, como hemos dicho muchas veces, de hacer un acuerdo aquí en Euskadi que sea inclusivo, amplio, plural, transversal, entre todas las opciones e identidades que tenemos en este país, sino también que sea un acuerdo suficiente para que, tal y como hemos dicho todos los partidos, cuando este estatuto tenga que pasar su trámite en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, también tenga una mayoría que haga que no se frustre todo este acuerdo. Y eso solo se puede garantizar con un pacto A4, no con un pacto A2. ¿En ningún caso cabría el pacto A3? Porque también hay una mayoría más que suficiente entre Podemos, Escalerriabildo y el Partido Nacionalista Vasco, y hay un eje que es el del derecho a decidir donde coinciden. La cuestión, y lo hemos dicho por activo y por pasiva, yo creo que llevamos, no meses, sino años, diciéndolo. El derecho a decidir tiene que vehiculizarse a través de un pacto o ley de claridad, como se ha hecho en Canadá, como se ha hecho, por ejemplo, en Escocia. Pero lo que no podemos es utilizar una reforma estatutaria para abordar cuestiones que quedan fuera del ámbito de una reforma estatutaria. En ese sentido, nosotras estamos siendo muy claras. Y el derecho a decidir, no solo derecho a decidir sobre una cuestión territorial, el derecho a decidir, y ahí están todos los estudios demoscópicos y sociológicos que se hacen, el último creo que fue el deustobarómetro, la sociedad, la ciudadanía vasca, curiosamente, tiene mucho más interés en poder decidir sobre cuestiones sociales y económicas que no tanto sobre territoriales. Yo creo que también tenemos la oportunidad de avanzar en el derecho a decidir sobre lo social a través de este estatuto. Sería una pena que se frustre la posibilidad de avanzar y progresar como país en materia social simplemente por desacuerdos de otra naturaleza. ¿Pero por qué es tan importante para ustedes que entre el PSS? ¿Por qué les da vértigo el ir a 13 y que parezca que la cuestión identitaria está en el frente? Vértigo. Yo creo que si algo no tiene el cara a quien podemos en esta materia es vértigo. Nosotros estamos haciendo unas propuestas que no tienen complejos ni prejuicios. Y en ese sentido, nosotras hemos sido muy claras. Hemos dicho desde el primer instante, y así lo acordamos, si no recuerdo mal, en febrero de 2017 en el Parlamento Vasco, que de la oponencia de autogobierno necesitábamos un acuerdo amplio, plural y transversal. Esa amplitud, esa pluralidad, esa transversalidad en este país se consiguen cuando se suman diversos actores y partidos políticos. De ahí nuestra apuesta a un pacto a cuatro. Por otra parte, llevamos 40 años en este país sin ser capaces de llegar a grandes acuerdos en esta materia. Seguimos con un estatuto que ni cita a las mujeres, que cuando habla de las mujeres habla de la condición femenina. Es urgente modificar ese estatuto, pero ese estatuto es un pacto de convivencia, es un pacto también social. Y ese pacto lo necesitamos hacer entre cuantos más mejor. En este país no sobra nadie. Tenemos que acostumbrarnos a saber que gestionar la pluralidad es también querer que este país siga siendo plural. Y eso implica ceder y saber dejarse pelos en la gatera. Y nosotras no nos estamos dejando muchos pelos en la gatera. Y esperamos que el resto también lo hagan. Ven disposición en el resto de las fuerzas. Bueno, o en las otras tres fuerzas ateñidas, porque parece que ya da por excluido al Partido Popular. Lo del Partido Popular, pues yo creo que es evidente, cae por su propio peso. Ojalá estuviese participando de la ponencia de memoria y convivencia que citabas antes. Ojalá tuviese otra actitud de la ponencia de autogobierno, pero no la tiene. Entonces, en ese sentido, lo que tampoco se puede es poner una línea roja que imposibilite el acuerdo. El pacto a cuatro es posible. El pacto a cinco, por desgracia, no. Y no lo es por la propia actitud del Partido Popular. ¿Y en esta legislatura puede ser? ¿El acuerdo sobre autogobierno? Pues eso habíamos comprometido los partidos. Y de eso tendremos que dar cuentas a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que va a ser el cuarto o quinto intento de hacer una reforma estatutaria en este país. Creo que tenemos una cierta responsabilidad frente a la ciudadanía como para que esto no vuelva a descarrilar. ¿Lo que está ocurriendo en Cataluña va a influir de alguna manera o ha influido ya de alguna manera en los debates de la ponencia de autogobierno? Yo creo que es evidente que sí. Negarlo sería hacer voluntarismo o buenismo. Yo creo que si hay algo que una mayoría de vascos y vascas tenemos muy claro es que queremos hacer nuestro propio camino, que no queremos importar las soluciones de otros. Pero hay un temor real. Ahora mismo, viendo cómo están discurriendo las cosas, en qué parámetros se mueve, ya no solo la política, sino la sociedad vasca, hay un temor de que nos encontremos en una situación parecida a la que se encuentra Cataluña ahora mismo. Pues hombre, yo creo que eso va a depender de otros agentes. Particularmente en el Carrequín Podemos hemos dicho muy claramente que queremos avanzar en autogobierno. Creo que hace escasos minutos he afirmado que es urgente dotarnos de un nuevo marco estatutario. Pero también hemos sido muy claros. Nosotras no queremos ningún tipo de fractura social. Y en ese sentido estamos poniendo todas las cartas encima de la mesa. Creemos que se puede recorrer un importante camino, un camino además sustancioso, para avanzar en nuestro reconocimiento nacional, para mejorar nuestros servicios públicos, nuestra educación, nuestra sanidad pública, mejorar en convivencia, llegar a un acuerdo verdaderamente amplio, un acuerdo histórico en Euskadi, y se puede hacer todo eso sin ningún tipo de fractura social. Pero tendrán que explicar por qué esta solución no les convence. ¿Qué le parece el punto en el que están ahora las cosas en Cataluña? Se supone que hoy sí va a haber nuevo presidente. Se supone que inmediatamente después decae el 155 y a partir de ahí unos puntos suspensivos. A mí me gustó mucho la intervención de este sábado, creo que fue de Xavi Dumenek. No se le vio muy convencido, precisamente. Pues yo creo que lo que dijo... No, no, digo de que la solución fuera la que es, Quintorra. No, no, desde luego que no. Pero fíjate, yo creo que es un perfil que no es el adecuado para Cataluña, ni con 155, ni sin 155, ni con pruseas, ni sin pruseas. Una persona que ha dicho las cosas que ha dicho de otros conciudadanos suyos, simplemente porque se sientan de otro modo, yo creo que no es la persona que está llamada a ser el presidente de todos y todas las catalanas. En todo caso, eso lo tienen que decidir ellos y ellas. Pero a mí me gustó mucho lo que dijo Xavi Dumenek. Me parece que estuvo acertado. Es un presidente, es una investidura que parece que mira más al pasado que al futuro. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué va a hacer en materia de empleo? ¿Alguien sabe qué va a hacer con las tasas universitarias? ¿Alguien sabe qué va a hacer con la educación pública en Cataluña? Esas son las preguntas que lanzó Xavi Dumenek y que se quedaron sin respuesta. Y a mí me parece clave. Pero pasamos por unas elecciones hace cinco meses donde esas cuestiones no estuvieron encima de la mesa y sin embargo la sociedad catalana votó lo que votó. Por eso mismo yo he dicho que esa decisión corresponde a la sociedad catalana. Si le preguntas a Sergio Campo, vasco, que lo ve con la distancia propia de ser vasco respecto a Cataluña, pues yo te diría que no es nuestra solución. Y cuando miro lo que se dice en Cataluña, desde luego me quedo con la opinión de los comunes. Me quedo con la opinión de Xavi Dumenek y de Ada Colau. Sin lugar a dudas. Una de las consecuencias de que haya un gobierno es que decaiga el 155 y a partir de ahí el Partido Nacionalista Vasco ya tendrá el requisito que también había puesto sobre la mesa para firmar los presupuestos, un acuerdo que le disgusta a pesar de todos los pesares. ¿Alguna vez fue una línea roja para el PNV el 155? Bueno, habría que preguntárselo. En todo caso... Así se dijo. Así se firmó. Y así se supone que se mantiene. Sí, bueno. Ni se iban a sentar a negociar y poco tardaron después. En todo caso... Pero le parece malo, por ejemplo, el acuerdo sobre pensiones como punto de partida. Pero el problema, fíjate, no es elegir entre Guatemala y Guatepeor. Es que es lo que nos están poniendo encima de la mesa. ¿Y usted qué prefiere, Guatemala o Guatepeor? Oiga, no. Es que queremos otra cosa. Es que queremos ir a otro lugar. Es que el problema de esos presupuestos no son las pensiones. Y es que el acuerdo de pensiones es malo. Además, es que encima esos son presupuestos que no atienden la lucha contra la violencia machista. Es que son unos presupuestos que dan cero euros a la recuperación de la memoria histórica. Es que son unos presupuestos que a los parados de larga duración les sigue dejando sin ningún tipo de prestación ni ayuda. Entonces, ¿se pueden apoyar esos presupuestos? Pues yo diría que no. Entonces, si encima llegas a un acuerdo sobre pensiones, y ese acuerdo sobre pensiones es rechazado por los propios colectivos de pensionistas, pues ¿hacia dónde se está yendo? O sea, se está intentando justificar que se está llegando a un acuerdo presupuestario con el PP, que se está sosteniendo al PP otro año más, el PNV le ha puesto respiración asistida al Partido Popular, a Mariano Rajoy. Y se está intentando justificar, pues, de cualquier manera. Y esa justificación, la verdad, que se está viendo estos días en la calle, en Euskadi, no cuela. ¿Sería más deseable entonces que no hubiera presupuestos, que cayera el gobierno del PP, que hubieran unas elecciones que ganase, como parece que está pronosticando todo el mundo, ciudadanos, y que la suma de ciudadanos y el Partido Popular ya sí diera mayoría absoluta? ¿Volvemos a Guatemala o a Guatepeor? Eso sería Guatepeorísimo. Ya, pero es que la ciudadanía vasca está demandando otra cosa. La ciudadanía vasca no está pensando en Ciudadanos ni en el PP, está pensando en la gente. Y la verdad es que estos presupuestos son malos. Y eso es algo irrebatible. Y este gobierno es malo. Y la posibilidad de otro gobierno peor, pues, bueno, debería hacernos pensar en qué tenemos que hacer para tener un gobierno mejor. Sergio Campo, gracias por haber estado con nosotros.